Es para informar que por aquí en el barrio Parnaso están robando, en el día de ayer se iba a presentar un robo ahí en la tienda favorita, el muchacho estaba cerca de la tienda favorita en el barrio Parnaso y unos manes llegaron en una moto pequeña y se tiraron y le dijeron que le pasara el celular, pero se lo dijeron en otro lado como acento venezolano Deme el coco, y el muchacho salió corriendo hacia la tienda cuando el ladrón le saca el fierro Esta mañana también se presentó un robo por acá por el barrio Parnaso, una señora de edad ese mismo nene que acabaron de robar ayer, entonces ya uno no puede salir ni a la tienda porque a uno le da miedo Buenos días, hacemos un llamado a las autoridades para que hagan más presencia en el sector para que patrullen más, ya no podemos salir ni a la calle porque la verdad la inseguridad en el sector es muy impresionante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!